Sí, 25 años. En medio de 25 años usted ha tenido varios temas, entre ellos lo que está pasando en otros instantes. Cuéntame. Sí, actualmente esto es preocupante por parte de la mujer que no toma ya las decisiones concretas. Pese de que desde el año 2018 he venido insistiendo en este tema. Cuando yo salgo de la mujer picota, retorno a mi plaza de origen. Resulta que en la plaza de origen nosotros habíamos salido 5 excedentes. Entonces de acuerdo a la norma técnica que regula el proceso de racialización, nos indica que si nosotros somos excedentes nos deben convocar a un proceso de aplicación de plaza, tal como dice la norma técnica. Pero resulta que durante ese proceso nunca les han llamado. Nos han insultado a los demás dos veces, o sea, tú vas acá, tú vas acá, no sé cómo habrá sido, por ejemplo, por ejemplo, tal caso, se procede de la siguiente forma, ¿no? Si dentro de los 5 se empieza a adjudicar de acuerdo a lo que tiene la mayoría de escala maquinaria. Ajá. En el caso de los 5 docentes que hemos sido racionalizados, yo soy la que tiene la mayoría de escala maquinaria, la que es fiscal. Entonces debería haber sido yo la primera en hacer ese proceso. Entonces pregunta que en la plaza que usted debería ir, se le adjudica al profesor a los años. Entonces lo que yo hago es pedir la nulidad del profesor, ¿no? Porque así hubiera sido, hubiera estado ocupando cualquier otro cargo público, hubiera sido el gobierno regional, pero mi plaza es, o sea, de lo que yo procedo, soy maestra. Y como tal se debe, 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 se debe llamar, y se debe, 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 se No me parece, el profesor Aduba debe ponerse los pantalones para poder dirigir lo que es la ujera. Claro, él es el director absoluto, ¿no? Absoluto, y no mandarnos a la deriva. Entonces, todo este proceso yo lo estoy siguiendo, incluso este proceso ya lo he judicializado. O sea, ¿qué quiere el profesor Aduba que se vaya judicial y que nosotros gastemos como macho el piso que nosotros tenemos para que se ejecute cuando las decisiones están en él y las decisiones están en el jefe de operaciones, en el jefe de recursos humanos y no se está haciendo eso? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al salir la nubidad del proceso, seguir insistiendo en la nubidad del proceso, ¿qué hace? Se lavan las manos y me envían al colegio Jiménez Pimentel, al SEBA Jiménez Pimentel, pero con fecha de inicio, más no con fecha de finalizado el documento. O sea, el memorazo que yo tengo es con fecha 15 de octubre, pero no tiene fecha de final. O sea, ¿qué pasa? ¿qué hace? Supongamos que el señor de recursos humanos, que se lleve de operaciones, se quede hasta el inciente, que otra vez voy a tener que iniciar desde cero el proceso. Eso. O sea, ¿por qué nos está dando respuesta a los documentos que les he presentado desde agosto del 2018? He hecho reiterativa en octubre del 2018 y hasta ahora no hay nada. Entonces, lo que yo necesito es que se ubique mi plaza. Y que se ubique mi plaza, tal como yo le dije. ¿Dónde es su plaza, pues ahora? Mi plaza debería estar en el CEBA de la Cleofé. O sea, declarando nulo el proceso. Y que se vuelva a iniciar el proceso. ¿No?